No había ropa, no había nada, estoy saliendo de testigo Juntos despedimos la madrugada, y al amanecer juntos los recibimos Yo mirándote, y mirándome, y abrazándote, y abrazándome ¿Por dónde saca yo? Sale tú, ¿por dónde saca tú? Salgo yo Y lo que no es pa' uno, no es pa' vos Ay, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos ¿Por dónde saco yo? Sale tú, ¿por dónde saca tú? Salgo yo Porque lo que es pa' uno, no es pa' vos No es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos Ese vestidito es pa' mi pocha Pa' mi pocha que va a ser la hocha De adelante su amiga yo siempre le doy un beso y un abrazo y siempre le tengo una rosa Que tengo gente, talas envidiosas Las que pues te traje me iban y le dicen cosas Si fueras tan amiga no hicieras más historias en guitarra con tus bombones y tu rosa ¿Por dónde saca yo? Sale tú, ¿por dónde saca tú? Salgo yo Y lo que no es pa' uno, no es pa' vos Ay, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos Ay, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos No es pa' vos, no es pa' vos, no es pa' vos ¿Por dónde saca yo? Sale tú, ¿por dónde saca tú? Salgo yo Porque lo que es pa' uno, no es pa' ojo No es pa' ojo, no es pa' ojo, no es pa' ojo Ta-ta-ta-ta-ta-y No bailemos juntos, guardamos la grabadora No me deja sola y yo menos la dejo sola Yo la pase rola y ella es la que me enrola Se llama Olores pero le dicen Lola Mi Lola, mi Lola Yo lo prendo y ella me enrola Mi Lola, mi Lola Se llama Olores pero yo le digo Lola Yo lo prendo y ella me enrola Se llama Olores pero yo le digo Lola Yo lo prendo y ella me enrola Yo lo prendo y ella me enrola Yo lo prendo y ella le digo Lola